Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo episodio de Inazuma Eleven 1 Muy bien, lo habíamos dejado justo que teníamos que ir a la caseta porque creo que teníamos que saber quién iba a ser nuestro rival, si el Ocul o otro equipo, que bueno, no se sabe quién es, pero no lo voy a decir por si acaso ¿Vale? Así que vamos allá. En el episodio anterior nos invitamos al Brain Vencimos, hicimos el super relámpago y cosas así No quiero enrollar mucho, así que vamos directamente para... Uy, un segundo que no, no quería entrar, no quería ver una cosa Vamos a ir tirando, venga Pues esto no se por cuándo lo estaréis viendo, la verdad Recuerdo que, no se si es el 28 o el 29, hay noticias de Inazuma, ¿vale? No se que día estaréis viendo esto, creo que esto lo estáis viendo el día 26, creo Creo, por ahí, alrededor de por ahí Pero bueno, eso, lo vemos que a finales de noviembre tenéis noticias de Inazuma y estarán en el canal, ¿vale? Ah, Mark, ¿por qué me he cerrado tanto? Mira, echa un vistazo a esto ¿Qué es esto? Suponente victoria para el otaku, los frikis machacan 10 a 0 al Estatuto Oculto ¿Eh? ¿El Oculto ha perdido? Sí, qué faena, con ellos aún teníamos posibilidades de ganar Pero ahora, he prometido al presidente de la Junta Escolar que ganaremos también el próximo partido Como ahora hagáis un mal partido y perdéis la goleada, quedaré como un bocazas mentiroso Les ha dado una buena paliza, ¿realmente es tan bueno el otaku? No, para nada, en realidad son el peor equipo de toda la competición Por eso yo contaba con que jugarais contra el Oculto en semifinal Oye, Axel, ¿sabes algo sobre el equipo otaku? No, ni había oído hablar de ellos ¿No sabes quiénes son? Entonces tendremos que investigar un poco sobre ellos Si necesitáis información, tengo algo que pueda serviros Eh, tachán Oh, es... Es una entrada para la cafetería de doncellas que acaban de ahorrar en el barrio de tiendas ¿Una cafetería de doncellas? ¿Y eso qué es? ¿No lo sabes, capitán? Es un sitio en el que te extienden chicas monas con unos disfraces muy monos, jiji El club de periodismo hizo una investigación muy seria al respecto Y por eso descubrimos que los alumnos del otaku se pasan mucho tiempo metidos en esa cafetería Quizá descubráis algo más sobre ellos si vais allí Sí, 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 yo voy, yo voy Yo también me apunto No te importa, ¿verdad, Mark? Eh, no, claro ¿Qué tantas ganas tenéis? No, Silvia, tú no puedes ir Me prometiste que me ayudieras a ordenar la casita un poco, ¿recuerdas? Ah, es cierto Mark, ¿de verdad vas a ir? Tampoco de tu celosa, ¿no, Silvia? Sí, iremos a echarle un vistazo ¿Quién sabe? Quizá nos enteraremos de algo útil Pero a Mark le suena la poeta, chicas Qué tontería Si nos importa, yo he pasado de esto Tú mismo Ya verás como luego te arrepientes Bueno, pues hasta luego Ya me contaréis que os ha parecido el sitio Vamos a dar un segundo, ¿vale? Vale Pues sí que sirve con el tema de Shado Sí, sí, joder Aquí sigue todo el puto Shado, ¿eh? Ahora, bueno, haremos el fichaje de Shado, ¿eh? Pero ya Cuando acabemos el juego Ya dije Ya lo sabéis Tendréis varios videos de fichajes, ¿eh? Una vez acabemos el juego Tendréis varios videos de fichajes por ahí Vamos a dar el truco para llegar antes, ¿vale? Porque no me he engañado En este episodio lo estoy grabando Pero voy muy justo de tiempo No me va a dar tiempo ni la coña Voy muy justo de tiempo Porque estoy ahí lo estoy grabando Bueno, antes de nada La serie Inazuma Bueno, no entera Porque el primer episodio lo veis mañana y mañana No tengo que enterar ¿Vale? Pero la estoy grabando todo Todo con antelación De momento, este es el quinto episodio Y para mí, de momento, no se ha subido Ni el primer a YouTube, ¿vale? Se sube mañana el primero Para mí, quiero decir Bueno, a vosotros ha pasado ya una semana Como mínimo, más o menos Pero para mí se sube mañana Así que eso Si que veis que a lo mejor Me ha propuesto algún comentario Y no lo veo Por eso, ¿vale? Porque ya está grabada ¿Eh? ¿Está cerrado? Este local está cerrado Porque así lo ha ordenado Sam La presidenta de la Asociación de Comerciales ¿Ah, sí? Vaya Ya hemos venido hasta aquí para nada ¡Ah, suéltame! No digas esas cosas No Te lo ruego No me dejes tirado Ya, vale No me ves que le estás molestando ¡No! Si me disculpáis Voy a utilizar muchas cosas así No voy a leer mal Niña por el estilo Porque es que si no No me va a dar tiempo, chavales ¿Estás bien? Sí, gracias Qué tío más pesado Gracias por intervenir ¿Cómo os llamáis? Yo soy Toid Ironside Del equipo de fútbol del Instituto Raymond Pero podéis llamarme como tú quieras ¿Eh? Del Instituto Raymond He metido la pata ¿Eh? ¿Y ahora qué ha pasado? Ha sido un malentendido Dejad que os lo cuente todo ¿Eh? ¿Tú eres encargado de esta cafetería de doncellas? Así es Me llamo Manny Artic Soy el encargado de esta cafetería de doncellas La Rai Café Esa doncellas trabaja para mí Me ha dicho que quiere dejar el trabajo Yo estaba intentando que cambiase de opinión Nada más ¿Por qué han cerrado la cafetería? A la presidenta de la asociación de comerciantes No le gusta esta clase de negocios Me gustaría pedirle que nos dejase reabrir el local Pero Sam me da miedo Cuando termina con sus ojos fríos y penetrantes Yo me... ¿Podrías hablar con Sam en mi lugar Para pedirle que me deje reabrir el negocio, por favor? Sí Oh, muchísimas gracias Sam está en el bar El Templo de Oro Eso vale estar al final de la pequeña calle lateral Que es justo a tu izquierda Bueno Me vuelvo a la cafetería Hasta luego ¿Ah, si puedo entrar? Ah, pero es que no hay nada, ¿no? ¿Podré entrar? Vale, pues hay una puerta Pero no te deje entrar Bueno, vale ¿Qué dices? Perfectamente lo mismo, vale Vamos a ir rápido, ¿vale? Porque en este creo que hay dos partidos que hay que jugar Así que... Se aguanta, es una bruja Aquí está el bar Es la primera vez que entro en un sitio como es Que, perdón En un sitio que es solo para mayores ¡Qué emoción! Pero las luces están apagadas ¿No será que se lo abren cuando se hace de noche? ¿Eh? ¿Este sitio también está cerrado? Bueno Habrá que preguntar Hola ¿Hay alguien? ¿Hola? Capitán Creo que no estoy listo para esto ¿Pero qué es este alboroto? ¿Qué hacéis aquí? ¡Oh! ¡Qué posibilidad! Vaya ¡Qué jovencitos tan monos! Esto no es lugar para chiquillos como vosotros Marchaos de aquí Mark habla con Sam Sobre la petición de Maniartic La gente se quejaba De que algunos chicos se metían allí dentro Nada más salir del instituto Por eso decidí cerrar esa cafetería De doncellas Ah Ahora lo entiendo La verdad es que no me extraña Yo a lo mejor hasta dejaría de ir a clase Para pasarme el día ahí metido Mira que pediré a unos chicos Que se le den la cara por él Ese hombre no me gusta ni un pelo Pero... De acuerdo Como habéis tenido el valor de venir a pedírmelo Os daré una oportunidad Cuando estéis listos Venid al descampado Que hay al fondo de esta calle ¿Vale? Yo creo que en el anime no pasa No se enfrenta en ningún momento A este equipo Cuando estemos listos ¿A qué se refiere? Oh Sam ¿Qué más da capitán? No hay tiempo que perder Vamos ahora mismo al descampado Nos vamos a esperar a Sam Me estoy quedando Vale Lo que más es que creo que no tenemos a Axel ¿No? Ah no, sí Sí lo tenemos Se me está siguiendo Es normal ¿Cómo me vas a tenerlo, tío? También soy monger, tío Sam ¿Por qué lo has vestido así? Ja 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 ¿Sorprendidos? La asociación de comerciantes También tiene un equipo de fútbol Nos llaman Salis Permitiría la reabertura De la cafetería de doncellas Si nos ganáis ¿Qué? ¿Pertendréis que juguemos aquí? Será una broma ¿Qué os pasa? ¿Seis asustados? No temáis No nos ensañaremos ¿Asustados? Ja Ni no desperdicio nunca La oportunidad de jugar al fútbol Ja ja Lo suponía Bueno Empecemos a jugar, ¿no? Vale Parte contra las salis Voy a intentar saltármelo Lo más rápido posible ¿Vale? Porque es que si no No tengo tiempo, chavales Venga de aquí, colegis Los voy a tratar muy Pero que muy bien Ah No me importaría Que una chica tan guapa Me dice mimos Eh, Todd No te dudas más De los laureles A por ello, chicos Vale Rebón de salis Nosotros vamos A ver, Todd Es que no he aprendido Nada de esto De defensa, tío Entonces Debo hacerle un banquillo La verdad Vale Vamos a ir así La verdad Como estamos Y veamos el equipo De las salis Vamos a leerlo, ¿vale? Yuma Apertura que vigila El género Con el mismo cero Que la línea de meta Sheldon Cirujano Que por algún extraño motivo Parece falto de confianza Loveli Trabaja en una pizzería Hace descuentos A los futboleros Skirrell Libera a la que Perdón Libera a la que la edad Ha tratado mal Libera a la que la edad Ha tratado mal Si te pilla leyendo de gorra No entiendo muy bien Lo que pone ahí La verdad Ah, bueno Porque es una bibliotecaria Entiendo, ¿no? Para ver Coño He puesto aquí He leído aquí Libera Es librera A la que la edad Ha tratado mal Si te pilla leyendo de gorra Ah, ya está No me voy a enterar muy bien Fielding Kiosquera con ojos y la nuca No se le escapa ningún mangui Knuckles Osteópata Cuyos despiadados masajes Son temidos por todos Jones Presidente de la Asociación de Comerciantes No da palo al agua No, no, pero ¿Esta era esta? ¿Pero no era la tía esta? No, se da igual Sandstone Camarillo de la taberna En vez de poner cañas Se las bebe Rayverson Músico gallejero Su público le constituyen niños y perros Prentice Vendedor de la tienda de CDs Los clientes huyen si se pone a hablar Y Samantha Dueña de la taberna Se dice que su hija juega al fútbol Samantha Moonlight A lo mejor es... Hostia Vale, creo que sé Quien es... Dame un segundo Lo voy a comprobar No, no tengo un segundo Ahora, ¿sá? Es la madre de la... De la Zoma Kids Quiero, ¿no? Ah, sí La madre de Maddy Ya decía yo que me sonaba Me sonaba, me sonaba Sí, sí Es la madre de Maddy Es la madre de Maddy, chavales Es la madre de Maddy Ahí está Grande, ella Eh... Me sonaba Esto y me sonaba Pero lo he visto Por más que no lo he recordado Pero sí, sí Eh... Eso Bueno, pero bueno Los Samantha en el anime Que no aparece Solo aparece en los juegos Es un personaje exclusivo de los juegos Porque lo sabéis No sé si aparece mejor de fondo En algún lado Pero al menos Que se enfrenta el Raymon No ocurre En la Zoma Kids Sí que se enfrenta el Raymon En el anime Pero... Pero los Salis Creo que no No va a llegar, ¿no? Venga, va Vamos con los fallos Vamos allá Vamos allá con Vamos allá con Remato de Dragón Vale, la adentro Disculpamos mucho el Turbo Aquí, chavales Pero es que Es que lo tengo que usar Vale, en el anime Vaya, vaga false Vaga falsa Creo que me ganan Afinidad Pero bueno Vale, con el tornado de fuego Para adentro, bien Bola falsa Bien, Sam Al banquillo Tornado de fuego Va a ir fuera, creo Sí Vale, más que nada, menos que nada Toma de dragón Lo para la hija puta Cuidado, el muro ¡El muro! Vamos por aquí No me va a dar tiempo yo ¿Por qué no pitan ya, tío? Muy bien, os quiero así hasta el final Oh, existen de la talla El 5-0 ya lo voy a complicar, la verdad No es imposible, pero lo voy a complicar Vamos a dejar el tornado de fuego Lo va a parar, yo creo Imaginaba No tengo peters No tengo peters Pero pásala, la estoy pasando, tío Es que no, tendréis la vida, tío Joder, con los ostras y su puta madre, tío Gira bobina No falla El muro Este no falla ya Papayak no falla Vale, 3-0 5-0 ya no lo consigo Ya me parece demasiado complicado Vamos a ver si podemos conseguir el cuarto Aunque sea Nah Ojo Puede ser que lo pare, pero bueno Vamos a probar Adentro, tío Muy justo Pero vamos a intentar el 5-0 Va Pero hay que recuperar lo antes posible Falta, ya está Se acabó Recuperándola ahí yo creo que tenía tiempo Pero ya con la falta ya imposible Bueno, 4-0 No está mal Hurra, hemos ganado Anda, hemos perdido Yo sé que somos buenos Vale, subentos de nivel Jack aprende el super armadillo Kevin necesita el chispeante Y Max el espejismo de balón Sí, ya hemos mejorado bastante Lo tengo que no poder hacer nada Contra el poderoso Raimon ¿El Raimon? ¿Entonces sois del Instituto Raimon? Esto, sí Así es Jaja ¿Por qué sois tan buenos? Soy los estereos del legendario Equipo Inazuma Eleven ¿Eh? ¿Has oído hablar del Inazuma Eleven? Claro Todos los que vivíamos en Inazuma Hace 40 años Conocemos el legendario Inazuma Eleven Jugaban al fútbol de una forma increíble A mí me dejaban con la boca abierta Eso fue lo que dijo el señor Veteran Al parecer eran emocionantes Eh Mark Estoy pensando en una cosa Los mismos de Inazuma Eleven Estudiaban en el sector Raimon, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos tienen que seguir viviendo en Inazuma Tienes razón Si es así, me gustaría conocerles El legendario Inazuma Eleven Porque se le dan saber dónde están ahora, ¿no? Pues, no lo sé Siempre andaban por ahí jugando al fútbol Pero de pronto un día desaparecieron No los he visto en 40 años Así que aunque me cruzara con algunos de ellos No los reconocería Bueno, supo que por eso mismo se les considera una leyenda Vaya, ya sabía yo que no iba a ser tan fácil Capitán, ¿por qué tienes tanto interés en encontrarles? Me encantaría poder enfrentarme al equipo que entraba mi abuelo ¿Tu abuelo? Oh, ¿eres el nieto de David Evans? Ah, pues ahora que lo dices, te pareces mucho a él La cara que pones cuando juegas al fútbol es clavadita la suya Pero, ¿por qué mi madre no me habló de Inazuma Eleven? Ella aseguró que sabía lo de mi abuelo Nunca le he preguntado nada sobre esto Pero ahí cuando vuelva a casa hablaré con ella Vale, muy bien Pero ahora pensar en eso no sirve de nada Lo primero es intentar descubrir los secretos del otaku ¿Tú lo que quieres ir a la cafetería de doncellas, no? Jeje, soy una mujer de palabra Así que permitiré que la cafetería de doncellas vuelva a funcionar Muchísimas gracias Genial, vamos a la cafetería de doncellas a contárselo todo Espero que cuando os hagáis mayores vengáis algún día a verme al bar Os estaré esperando Vale, tu puta madre Vamos allá, chavales Segundo Hay que curarse, ¿no? Sí, vale Vamos a ir... Por aquí, por donde Uy, hay gente como orientada Vale Vaya, realmente dando el visto bueno Muchísimas gracias, sois unos cracks Venid cuando queráis La casa invita Bienvenidos a la cafetería Eh, un segundo En serio, no empujéis Ah, capitán Qué morros, te has colado ¿Desea tomar un té? Claro que sí También hay arroz de la cubana, así que iré Puedo dibujar un corazón encima con la salsa de tomate Sí Vale No ¿Pero qué? Esto nos está ayudando a saber cosas... Esto no nos está ayudando a saber cosas sobre el equipo otaku Y el partido es mañana Volvemos a hacer todo cuanto antes para entrenarnos ¿Ahora? Vamos, Todd No, capitán Suéltame, porfa Ah, esperad Uh, uh, uh Ya es demasiado tarde Estás lo que ha dado un error de contacto Estás la con Celia Para tu puta madre, ¿vale? Mark Os lo pasasteis bien ayer Cuando quieras nos vamos a la estación Uf Silvia lleva desde ayer Lleva desde ayer de mal humor ¿Por qué? ¿Tantas ganas tenías de ir a la cafetería de doncellas? No, en realidad es porque... ¿Eh? Chicos, ¿qué os pasa? Ay, me duele mucho la tripa Ay, no puedo más Pero bueno ¿Qué se ha pasado a todos de repente? Mark, esto no pinta bien Deberíamos llevarlos a todos a la enfermería A la enfermería Bueno, nos acuerdan primero Al siguiente van a estar todos mal Menos Mark y Axel Tiene que pintar, ¿no? Ah, coño, la enfermería es en el otro edificio Coño Pachanga Vamos a jugarlo Vamos allá Enfermera ¿Qué les pasa? A todos les duele el estómago Deben de haber comido algo que no estaba en buen estado ¿Dolor de estómago? ¿Cómo ha podido pasar? Las severas de todos los jugadores Salvo Mark y Axel La han bajado a uno Ahí está ¿Qué pasa aquí? ¿No debías dirlos ya para llegar a tiempo al partido? ¿Eh? ¿Pero es que ya es la hora? Les daré un medicamento que les ayudará a recuperarse Aunque ahora lo que recomendaría es un poco de reposo Capitán, cómo duele Ánimo, chicos Podemos hacerlo ¿Por qué pones esa cara, Mark? ¿No ves que si te muestras tan preocupado No vas a levantar el ánimo del equipo? Tienes toda la razón Si no sonríes cuando estás pasando apuros La suerte nunca te devolverá esa sonrisa Gracias, Nelly No hay nada que agradecer Mark Todos se encuentran mal Solo Axel y tú estáis en condiciones ¿Qué vamos a hacer? No se puede jugar un partido con todos en este estado Maldita sea No pienso permitir que nos descalifiquen por algo así Vamos a llegar allí aunque sea arrastrándonos Venga, ánimo Podéis conseguirlo Ay Ve a la estación Entonces me encanta el batón Me siento que no hagan ningún esfuerzo Bueno, pues van a jugar al fútbol Así que ya tengo yo que me hagan un esfuerzo Vamos ¿Esto qué es? La resistencia Vale, huele culo Vale, pues vamos a la estación, chavales A jugar el partido Lo bueno de este episodio es que no acabas cuando juegas el partido Juegas por el partido contra el otaku Y luego tienes que hacer algunas cosas más Así que no es el final del episodio Así voy a guardar por si acaso Tiene las esticas todos a uno No entiendo, ¿no? Ahí está ¿También Peabody? Sí Todos a uno menos Axel y Marga Así va a ser un partido complicado Vale Vamos a guardar un segundo De hecho voy muy mal de tiempo, chavales Tanto que... Bueno, no me da tiempo ni de coña Acabar antes del texto Pero bueno ¿Quieres comprar un billete para ir a este otro otaku? Sí Estoy muy preocupado por ellos Pero como capitán ahora es cuando tengo que ser más fuerte Saca el lápiz Hice otro otaku y vamos allá ¡Mirad! es él Es el encargado de la cafetería de doncellas Me habéis descubierto ¿Eh? ¿Y los takus posee una trampa para provocar los dolores de estómago? ¡Tachán! Pues sí Así un detalle que os dejaréis engañar con tanta facilidad Y además También me ayudáis a que dieras permiso para reabrir la cafetería de doncellas No sé cómo agradeceroslo Eso es ilegal Os vamos a demandar ¡Ja ja ja! Que te crees tú eso En el campo no hay nadie más que nosotros Por eso jamás se pondrá a demostrar quién y quién ha causado vuestra indisposición Es decir Que la victoria es nuestra ¡Ja ja ja! El mal siempre cae derrotado Pues yo no tengo clara cuál de los dos equipos representa el mal ¡Qué gracioso, señor Idol! ¡Ja ja ja! ¡Maldita sea! No pienso perder ante estos cobardes ¡Vamos, chicos! ¡A por todas! Vale, salimos así, ¿vale? Ellos salen así Vamos a ir leyéndolo, ¿vale? Vamos a ver realmente los que están por aquí Y eso pasaremos, ¿vale? Idol Cazatalento que busca con feroz las estrellas del mañana Cosplay El mismo que sea de disfraces de personajes y dibujos animados Trine Le pierde las maquetas de trenes y sueña con llenar el cuarto de ellas Robot Su vida son las series de robots Alocina con sus transformaciones Con sus transformaciones Hero Sueña con ser un superhéroe Se las da el bejusticiario con los vecinos Nobel Debo la novela a las cortas Y cada mes participa en concursos literarios Online Se pasa la noche jugando en red Y las mañanas durmiendo en clase Gamer Maníaco de los videojuegos Se los compra todos los el día del lanzamiento Artist Dibuja en boga cuyos cómics crean en el de adeptos Su prima se cotiza Arcade Genio de los juegos de azar que gana muchos premios con ellos Y Custom El mismo se monta a sus ordenadores Tiene más de 10 en casa Más allá también estaba Signalman Ashley Electrónica El mismo se monta a sus radios y transmisiones Formy Sus figuras parecen profesionales y encima vienen de regalo El Dorado Ama los juegos de lucha Juega con personajes que nadie elige Vox No me puedo creer tío Bueno No voy a hacer la broma ¿Vale? Le encantan los doblajes Y hace imitaciones de voces de películas Y Net Siempre pilla virus en página web extraña Pero sigue visitándolas Vamos allá Venga Aquí en el anime Obviamente Willy tiene mucho más protagonismo en este partido Porque Willy Toma Aquí Willy como ya sabéis En el juego lo puedes echar Tú en la zona de uno lo puedes echar Luego siento que creo que lo tienes que volver a traer a tu equipo O te pide algo ¿Vale? Pero en general lo puedes echar ¿Por qué estaba Max ahí? Tan tan para arriba Aquí me lo puedo explicar Pero en el Ah coño claro Me olvidaba que tienen Tienen esto uno Coño También yo soy retrasado Robi coño Vale me gana Va a ser complicado este partido Este partido si que va a ser complicado Vale que chuten Vamos con la mana celestial Por si acaso Vale Másicamente lo que tengo que hacer Es que se la den a Pásala Bobby Me cago en tu puta madre tío Vale me la he liado Vale vale ahí está esto Bate total Mana celestial Me meten gol Me cago en mi puta madre Me acabo de liar el partido Me la acabo de liar Me la acabo de liar Pero bueno En el anime básicamente Que creo que no No les hacen nada En No les meten nada en el café Ni cosas por lo menos En el anime si no recuerdo mal Les hacen tramas en el partido No recuerdo mal La primera temporada Me la ven hace años Que no me la veo tío Si no recuerdo mal Hacen lo de mover la portería Y cosas así Vamos a ir con el super relámpago Ahí está Para adentro empatamos Creo que es el primer gol Que me meten normal Que no me meten Que es obligatorio Confusión Es que no les puedo cuidar El balón Básicamente Si es que Lo único que puedo hacer Al tío este Que gaste pt Para que no tenga Técnicas de tiro Pero es que Ya no puedo usar Más la mano celeste Claro Me voy a perder Otrad un poco más No os derrumbéis Vamos chicos Ahora empieza la auténtica lucha Sí Así es Vale Tendré Hacérmelo con Axel Básicamente No me quedo de otra Aquí llega Kevin Vamos allá Super relámpago Aterrizamiento Ahí está Llegó Vale Y a regresar Ahora que no me metan Gol Porque no creo Que me metan Ningún gol más La verdad Falta Es que es acojonante También Tío No hay manera Tío De que te da El puto balón Es un normal este Tío Lo va a parar Pero bueno Salido No hay No hay Ya la salida entera Yo creo que Es broma Menos mal que más No tiene uno Porque si no Este parte lo hubiese perdido Pero vamos Que si lo hubiese perdido Joder Jim No haces una Cabrón No haces una Falta Menos mal Me acabo de liar Muy gordos Tío Fuera de juego Vale Fuera de juego No hay No hay No hay No hay No hay Joder tío No recuerdo Que me gustase tanto Este partido El año pasado Cuando me hubiese El juego Otra vez No lo recuerdo No sé de cómo Pero hemos ganado Ya no aguantas más Será mejor que los llevemos A la enfermería Segundo Ya vale Vale ¿Qué pasa Celia? No es nada Ahora mismo voy Bueno Suben todos de nivel Menos ya Que nadie aprende nada Vale Mira que tenemos mala suerte Vais a jugar al final De la limitería regional Lo habéis hecho muy bien Chicos Ah Ahora que me he calmado Me ha entrado hambre Ya sé Vamos todos a mi casa A comer algo Mi madre dijo Que nos prepararía algo De cenar si ganábamos ¿Eh? ¿Pero no te parece Que tanta gente Sería una molestia? ¿Qué dices? Para nada Vamos todos Vale Ya podemos ir a la zona residencial Vamos a ir rápidamente Chavales Porque ya voy mal de tiempo Chavales Disculpadme Pero es que voy muy mal de tiempo Y aún falta un rato De capítulo Ahora nos queda un ratillo Uy no Aquí tenemos la zona residencial Ahí está la casa de Mar ¿Vale? Un poco Ya estoy en casa Hola Mark Anda Has venido con tus amigos Hola Mamá ¿Puedo ingresar a cenar? Claro que sí Pasad Pasad Y ponedos cómodos Ah Hola Mark Por la cara que tienes Me imagino que ya os habéis ganado ¿No? Sí Jeje ¿Usted también jugaba al fútbol de joven? Ah No A mí nunca me ha interesado mucho el fútbol Y espero que a Mar tampoco Pero ¿Eh? Venga Zamparte o dos Gracias Ya Tranquilo Jugar al fútbol Tiene que daros mucha hambre Hacía tiempo que no probaba comida casera tan rica Come lo que quieras Axel Gracias Que simpáticos son tus padres Mark Pero no te pareces mucho a ellos ¿Verdad? Yo me los imaginaba más apasionados Ya Se ve que me parezco mucho a mi abuelo Dicen que cuando jugaba al fútbol era un poco portero Era un portero excepcional ¿Eh? Era portero Anda Igual que tú Cuando era muy pequeño yo solía jugar con los guantes de portero de mi abuelo Un día Un jarrón se cayó cuando llevaba los guantes puestos Y yo lo cogí en el aire Fue entonces cuando mis padres supieron que yo iba a ser como mi abuelo Jaja Muy propio de ti Mark Por cierto Los guantes del abuelo deberían estar por aquí ¿Eh? No los encuentro Juraría que los había guardado aquí Mamá ¿Dónde están los guantes del abuelo? No los he visto Sé que los acuerdan en algún cajón No No recuerdo haberlo hecho Ah, por cierto Ayer un señor mayor nos estuvo contando cosas sobre el Inazuma Eleven Y el presidente de la junta escolar También os comentó que el abuelo entrenaba a ese equipo Qué pasada ¿Por qué nunca me habías contado nada de eso? Mark ¿Cómo? ¿Eh? No vuelves a mencionarme ese nombre nunca más ¿Entendido? Si lo haces me enfadaré Aquí viene ese enfado tan repentino Anda Vete a cenar No me hagas esperar a tus amigos Vale ¿Pero qué ha pasado? Padre Parece que Mark se ha enterado de algo sobre el Inazuma Eleven Tienes que cuidar de él Prométeme que cuidarás de él Uf, mira otra con el de ayer Aún estoy lleno Ajá El próximo partido es la final Venga, a entrenar como locos Oh No tan deprisa ¿Qué se supone que es esto? Nelly golpea a Mark con el ejemplar de hoy de jóvenes futboleros Gran victoria del otaku Los frikis machacan al Raimon 10 a 0 Ah Y eso aquí viene Gran victoria del otaku Los frikis machacan al Raimon por 10 a 0 ¿Eh? Pero si ganamos al otaku Ya lo sé Pero la gente da por hecho que lo sale en los periódicos Siempre es cierto Qué vergüenza Oh no Bueno ¿Podemos hacer algo para arreglarlo? Mark El encargado de la cafetería de doncellos resultó ser el entrador del otaku ¿No? No me digas que no es muy sospechoso Seguro que este es otro de sus trucos Sí No pienso permitir algo así Ahora mismo me voy a esa cafetería a pedirles explicaciones De la cafetería de doncellos Vale Se lo estoy curado Pero bueno, por favor, voy a hacerlo Vamos para allá, chavales Porque obviamente nos han tongado O sea, hay más, chavales Pero es que voy muy mal de tiempo En serio Muy, muy, muy mal No tenía que haber grabado el pseo ya ¡Anda! Tenía que me esperar un rato a grabar el episodio, tío Pero bueno Entonces la doncella que el otro día estaba en el frente de la cafetería, ¿no? Sí, esto He visto el periódico de hoy y... Ya no lo soporto más No intentes engañarnos Nunca más confinemos en las palabras de una doncella Espera Parece que tiene algo que decir Así es Me habéis hecho el favor de escuchar lo que he venido a decir Los mismos del equipo otaku no son buenas personas Han piratado al ordenador que almacena los datos del torneo Y han estado manipulando los resultados de los partidos Para que aparezca que han ganado ellos ¿Eh? ¿Eso es posible? Parece que el otaku sabe más de ordenadores que de fútbol Sí, lo que no les ha costado mucho hacerse colarse en el sistema Pero eso es hacer trampa Sí Por eso un equipo tan malo conseguí llevar a la semifinal Eso es imperdonable Y lo peor es que no es la primera vez que hacen algo así Contadlo con el tío, ¿no? Entonces Así es como lograron ganar al Instituto Ocult Aunque pidan disculpas del equipo Ocult Aunque pidan disculpas del equipo Ocult por todo esto No será suficiente Sé que no puedo compensarles de ninguna manera Pero... Mark, toma Al fondo de la cafetería de doncella está la sala secreta donde tienen sus ordenadores Solo que guardan algún registro del pirateo Esta llave abre la puerta de esa sala de ordenadores Encontrad alguna prueba del pirateo, por favor No quiero que vuelva a ocurrir algo así nunca más Esto nos viene de perlas Ahora solo falta encontrar un experto en el tratamiento de salir a la cafetería ¿Pertendrá que nos colgamos en una cafetería? ¿Estás segura? ¿No era tú el que se iba a la cafetería de doncellas a alegrarlo? Pues venga Deja de perder el tiempo y quejándote y yo os espero junto a la caseta Ah, y no tardéis Bueno, vale Tampoco te enfades Pero... ¿Conocemos a alguien que se puede informática? Pues... Me suena que Willy dijo que lo entendía de ordenadores Pero no le hice mucho caso porque empezó a presumir de lo que tiene todo lo que sabe Pasado por aquí y os he escuchado Si me lo podéis contaré todo lo que queráis Por cierto, esta escena cambia Si no tienes a Willy en el equipo, esta escena cambia Si no me acuerdo mal No es así, tienes que ir a buscarle y meterle en el equipo otra vez Si no me acuerdo mal No sé si exactamente, pero juraría que es algo así Por fin poder demostrar lo que valgo Sí, hombre No tengo tiempo de escuchar como presumo de lo bueno que eres ¿Cómo te tiempas a hablarme así? Muchos me llaman el genio de la informática, ¿sabes? ¿Eh? ¿En serio? Entonces puedes ayudarnos Willy, ven con nosotros a la sala de ordenadores, por favor Ni hablar A diferencia de vosotros yo ando ocupadísimo Como soy tan amable pensaba ayudaros, pero... Vuestra actitud me ha hecho cambiar de idea Lo siento ¿Eh? Willy, te lo pido por favor Te escucharemos con atención Pero tienes que ayudarnos Tú, el de las gafas Yo también te ruego que nos ayudes Nelly ¿Nelly me ha pedido ayuda? Vale, eso es otra cosa Está bien, lo haré Os echaré una mano Genial Bueno, vamos para allá Os enseñaré lo que es capaz de hacer el más sábio de todo el instituto Willy en Glass te acompañará Vamos por ahí, venga O sea, es mal, chavales Las patrancas y todo esto Pero es que voy muy mal de tiempo No veo que voy a hacer esto Estoy tan, tan pelado Es que... A ver Vale Tu, 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 tu Vamos a la pesadilla, chavales Más o menos vamos a ir aquí al fondo Bueno Ocupémonos de esto antes de que venga alguien No me metáis prisa, eh Un genio iría a tomarse su tiempo Ajá Ya veo Ahora si pulso esto y esto Tac, tac, tac Tac, 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 ping ¿Son estos los datos que buscabais? Han salido pruebas de pirateo Bien Con esto podemos probar que el equipo otaku ha hecho a trampas Y no solo eso He encontrado algo aún más interesante ¿Qué es esa foto? ¿Una muñeca en bikini? Creo que el plan era enganar el torneo nacional y utilizar las ganancias para hacer un viaje a América Y todo para poder comprar esta figurita de lujo allí Jajaja Qué estúpidos ¿A quiénes estás llamando estúpidos? Vosotros ¿Cómo os atrevéis a vender a nuestro entrenador a la policía? ¿A la policía? ¿De qué habláis? No os hagáis los tontos Gañanes Nos robáis datos y encima os burláis de nuestras aspiraciones No tenéis vergüenza Dejad esos datos y arrodilladse ante vosotros ahora mismo ¡Venga! Maldita sea No he puesto a entregarle los datos Vale, pachanga Va a tener que jugar el Willy, ¿no? Me cago en la puta Súper lámpago Ya damos por culo, venga Ya lo veis Jamás perderemos ante una pandilla de cobardes y tramposos ¡Alto! Esperad A ver, calmaos Creo que podemos hacer un trato ¿Un trato? Dicen que no sois muy fuertes y que sois un equipo más bien flojo, ¿no? Si os apoyamos seguro que podéis empezar a ganar sin ninguna dificultad Con apoyar, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Jaja ¿Os gusta realmente el fútbol? ¿Eh? Lo más importante no es lo bueno que seas jugando al fútbol Es lo que sientes al jugar Un jugador que no entiende eso nunca podrá vencerme Nosotros no queremos victorias falsas como las vuestras Oh, vaya Entonces me callo, lo siento ¿Entonces los malos somos nosotros? Y decir esto después de todo este tiempo Me rindo Venga, vamos a llevarle esto a las datas a Nelly cuanto antes Vuelvo a caseta del club Vamos por allá Vamos por la caseta, chavales Me sabe mal jugar tanto con el turbo, chavales Pero es que ya he hecho Que es que si no, no me da tiempo Bueno, y en general también suelo usar mucho turbo Lo sé, pero Que no quiero que los vídeos duren demasiado, ¿sabes? No quiero que duren horas, tío Uy, el ratón que estaba viendo Ah, al final habéis vuelto con pruebas, ¿no? Llevaré a mi padre y le pediré que se encargue de que esto se haga público cuanto antes Gracias, Nelly No me lo agradezcas porque esto no lo hago por vosotros Yo simplemente quiero evitar que el Raymond quede en ridículo por perder de una forma tan absurda Bueno, creo que ya nos podemos ir a casa Ojo Parece que habéis resuelto vuestro problema Con unas pruebas tan claras incluso la policía tendrá que actuar Tú eres la persona que conocí en el río Oye, ¿has sido tú el que ha denunciado a Manny Ártica a la policía? ¿Sabes qué, joven Evans? En este mundo hay muchísima gente que actúa como los chicos de Otaku Gente que utiliza todos los trucos sucios a su alcance para conseguir lo que quiere a costa de los demás Sí, todo fue por culpa de alguien así ¿Alguien así? ¿A qué te refieres? Ah, olvida lo que te he dicho, chaval Procura no bajar la guardia en ningún momento Eso es todo Buena suerte en el próximo partido Tengo muchas ganas de verte en la final nacional Hasta luego, chaval Un momento Eh, Mark ¿Vienes con nosotros? ¿Te pasa algo? ¿Quién es ese hombre exactamente? Silvia Ahora me has dado tu número de móvil Bobby Menos sustos me has dado Por el momento he pensado que alguien me quería gastar una broma ¿Una broma? Nada de eso Menos mal Bobby Cuando llegaste al Raymond me dio un poco de miedo Ah, lo siento No, no es culpa tuya Pero me sorprendió mucho verte aquí Había oído que habías renunciado al fútbol Pero me alegro de que ya hemos podido volver a vernos ¿Ya te has acostumbrado al Raymond? Aquí todos son muy majos, ¿a que sí? Ah, sí, supongo El capitán Mark es un buen tío ¿Eh? Ah, sí, es verdad Siempre está dando todo Pone a sus compañeros por delante y no deja nunca de entrenar Les gusta el fútbol más que nada Cuando veo a Mark, no puedo evitar alegrarme Es cierto Pero quizás es un poco ingenuo, ¿no? A veces se pasa de confiado Silvia La verdad es que yo... He venido al Raymond porque... ¿Eh? Nada, olvídalo A Wintershade estaba busc... Ah, a Wintershade estaba buscando Creo que quiero ver contigo sobre el próximo partido ¿Ah, sí? Gracias por avisarme De nada Bueno, entonces me voy ya Es igual que él ¿Eh? Son como dos gotas de agua Mark también trata de conseguir lo que quiere Y no se rinda nunca Silvia ¿No crees que Mark...? Lo siento Pero Mark no es igual que Eric No lo es Silvia Te ponen aquí esto, el tema de Eric ¿Vale? Como ya... Lo dije esto... No fue el capítulo anterior o hace dos No me acuerdo Te ponen esto de Eric, ¿no? Que... Le hacen referencias a Eric Que sí que está en el juego Porque lo puedes fichar Pero no es obligatorio fichar a Eric Puedes fichar todo el juego Sin entrar en el equipo Sí Entendido, comandante No soy tan buena persona como Silvia cree Eric ¿Yo? ¿Qué debería hacer? Eric Y hasta aquí el capítulo Ahora esta vez sí que lo dejamos aquí, chavales Vamos a guardar Bueno, lo dejo ya aquí Guardamos, ¿vale? Así que chavales En el siguiente haremos el episodio 6 Ya Que creo que ya es la final de esto Y creo que puede ser que sea contra la Royal ¿No? Creo, vuelvo a repetir Así que eso Vamos a guardar Vamos a continuar hasta volver a estar libre Y ahí lo dejamos ¿Vale? Así vamos a que sea el principio del siguiente capítulo Que me interesa Oh no No, no, no Lo dejamos aquí Fuera de mi camino Fuera Aquí lo dejamos Lo dejamos aquí Y en el siguiente capítulo Haremos el episodio 6 ¿Vale? Así que eso chavales Espero que os haya gustado El episodio 5 de Inazuma Eleven En el siguiente haremos el episodio 6 Esperemos que pase aquí con Jude Así que eso chavales Bueno, voy a poner el audio Espero que os haya gustado Si os haya gustado Podéis dejar un like Un comentario Que otro tipo de apoyo Os agradece Disculpadme por este capítulo A lo mejor usar demasiado El turbo Ya lo uso mucho Pero en este creo que lo usas demasiado Por el tema que me iba mal de tiempo Pero bueno Así que eso chavales Espero que os haya gustado Si os haya gustado Podéis dejar un like Un comentario Que otro tipo de apoyo Os agradece chavales Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós